Hola, soy Gerson Malagón, jugador de América de Cali, quiere ver un saludo a la página ManoManoTV de los más reales. Un abrazo. Lo único cierto es que América debe buscar jugadores que se comprometan y le den plus al equipo. Si es bien cierto, que Tulio no estaría interesado en gestionar la llegada de Cardona, por temas económicos, tiene que aceptar la ayuda de un grupo empresarial de salud quien le estaría dando la mano a Osorio para hacer real el fichaje de Cardona, no es de seguir pensando en jugadores sin condición, de experiencia, necesitamos uno que le ayude a Adrián Ramos a superar los obstáculos de presión y le den un plus al equipo, Tulio háganos caso, América necesita un jugador así. Dairo Moreno es uno de los futbolistas quien estaría buscando equipo para continuar su carrera deportiva en 2022, pues no continuará en la disciplina de Oriente Petrolero, por lo que su futuro estaría en Colombia. Moreno es uno de los futbolistas quien estaría buscando equipo para continuar su carrera deportiva en 2022, pues no continuará en la disciplina de Oriente Petrolero, por lo que su futuro estaría en Colombia. Play, así se repartirán los cupos a Libertadores y Sudamericana para 2023 y es que, se estima que debido a la gestión del representante del jugador nacido en Chicoral, Moreno fue ofrecido a tres equipos del fútbol colombiano, y las negociaciones ya habrían iniciado. Así, según lo conocido, el deportista de 36 años está en el radar de Once Caldas, club con el cual sumaría su sexto paso, si se llega a establecer un vínculo, y en el cual superó la barrera de los 90 goles. Asimismo, Independiente Santa Fe habría sido otro de los equipos a los cuales les fue allegado el nombre del ariete, y la directiva podría estar analizando su nombre. Sin embargo, el América de Cali también aparece como una opción para el jugador quien tiene cinco títulos a nivel de clubes, pues debido a la presencia de Juan Carlos Osorio en el banquillo, el atacante por pedido del DT podría llegar. De esta manera, el delantero quien tiene a lo largo de su carrera algo más de 270 goles, le apunta a reforzar a uno de los equipos que se desempeñen en la liga de Betplay. Hola amigos, mi nombre es Daniela Martínez, yo hago parte de la familia más real, que es Mano a Mano TV. Les invito a que estén súper pendientes y súper conectados a todo lo que nosotros estamos uniendo, y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Besitos.